Un yankee hijo de puta Para ser más precisos a matarlas Entonces ya no se puede hablar así nomás Es necesario odiarlo, destruirlo Hay que pelear con rabia Encontrar la manera de acabarlo Salerles al encuentro como sea Y además decir como un rezo Casi obligatorio Yankee hijo de puta Y enseñárselo a los chicos Radio Caput Por amor a la vida, nada más, simplemente Esas cosas Norberto Veloso En Caput Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput Operativo Clamor Con Javier Vicente El relator del pueblo Tu amor te espera, no esperes más ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Operativo Clamor Los jueves a las 14 en Caput Entre lujurias y represión Bailaste los discos de moda Y era tu diversión Un arte de los ilusionistas Los jueves por las heridas Que no paran de sacar Los jueves por mi Argentina Te quiero cada día más Muy buenas tardes a todos A todas A todes El himno del reino de España En el comienzo Porque uno tiene como decía Esa canción Hermosa canción El corazón partío Porque bueno Parece que Parece que por el energúmeno este Este que supimos conseguir Energúmeno en el buen sentido de la palabra Alguien poseído por Dios Nos ha llevado a la guerra con el reino de España Una guerra en contexto diferente Aquel 25 de mayo de 1810 Cuando la Argentina Y toda América Latina Estaba sometida al coloniaje En este caso Este muchacho nos ha llevado A la guerra con España En los tiempos de la España moderna De la España democrática Pero bueno Para muestra vale un botón Yo creo que a esta altura De las circunstancias Para muestra vale un botón Y en ese sentido Lo que hago yo aquí En estos micrófonos Humildes micrófonos Pero dignos Maravillosos micrófonos De Radio Caput En estas tardes De martes y jueves En Operativo Clamor Lo que hago es un llamado urgente Un llamado desesperado Un llamado urgente A nuestra clase política Es cierto que la clase política No es más ni menos Que una representación Del propio pueblo Que la ha votado O sea que si la clase política No está a la altura De las circunstancias Es porque tal vez El pueblo argentino No lo esté Aunque yo creo Que es lo contrario ¿No? Yo creo que es lo contrario Yo creo que lamentablemente Tenemos una clase política Que no está a la altura De las circunstancias Porque se deja llevar Por el discurso mediático Los cantos de sirena Del poder Del establishment ¿No? Pero a esta altura De las circunstancias Esa clase política Y cuando hablo De la clase política Hablo claramente De quienes tienen Representación institucional Como tal Senadores Diputados Los pichetos De la vida ¿No? Que hay tantos Todos cortados Por la misma vara Pero a esta altura De las circunstancias Me parece que están Obligados A tener que hacerse cargo A tener que hacerse cargo De este desastre Que estamos viviendo Los argentinos Y ponerle un coto Ponerle un fin Antes de que sea Demasiado tarde Y vuelvo a insistir En ese sentido Herramientas institucionales Hay para terminar Con este oprobio Que ya avergüenza A los argentinos A la propia Argentina A nivel mundial Pero claro Nadie le quiere poner El cascabel al gato Nadie quiere hacerse cargo Y entonces ¿Cuál es la solución? Que el pueblo salga A las calles Que haya derramamiento De sangre Una vez más Como cada vez Que el pueblo Sale a las calles Y el pueblo argentino Sabe de qué se trata Salir a las calles Lo está haciendo Lo está haciendo Desde el 24 de enero Lo está haciendo Desde la misma noche En que este presidente Anunció el famoso DNU Que todavía está vigente Lamentablemente Porque esta misma clase política No se ha decidido A ponerle fin A lo propio De este DNU Que gobierna Los argentinos Entonces ¿Qué es lo que están esperando? Que haya derramamiento De sangre Que haya miles De muertos Y entonces Ahí Si se hacen cargo Si podemos evitarlo Si la clase política Se hace cargo Y le pone coto A este desastre Podemos evitar Un nuevo derramamiento De sangre Ahora Ténganle en claro Algo ¿No? Las mayorías Del pueblo argentino Están dispuestas A dar la vida Porque el ejemplo A seguir Lo tenemos Aquí a la vuelta De la esquina Son nuestros 30.000 Nuestros 30.000 Estuvieron dispuestos A dar la vida Para que hoy Tengamos democracia Esa democracia Que está siendo amenazada O directamente Dilapidada Por este proyecto De restauración Neoliberal Oligárquico Con fachada Anarcocapitalista Todavía están a tiempo Pero no se tarde mucho Porque el estallido El estallido Ya empezó Misiones Solo es una muestra De lo que va a pasar Si la clase política No se hace cargo Y le pone fin A la locura Al espanto Y al oscurantismo Que gobierna la Argentina Desde diciembre A esta parte A esta parte Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si te viene alguna duda Ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura Que es Que es Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Bien, bien 14 y 12 En la ciudad de Buenos Aires En este martes Aquí estamos en Radio Caput Y ya tenemos del otro lado de la línea Al gran sociólogo Investigador Profesor universitario Ricardo Ford Como siempre es un placer Hablar con él ¿Cómo te va? Richard, ¿qué decís? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, bien, bien Recuerdo el título De uno de tus libros De no hace mucho tiempo A esta parte Que hablaba de la anomalía Kirchnerista ¿No? En su momento Cuando había que caracterizar Aquellos años De la década ganada ¿Qué es lo? ¿Cómo caracterizarías A esto que yo llamo Restauración neoliberal Oligárquica Con fachada Anarcocapitalista? ¿Es una anomalía Dentro de los 40 años De democracia? ¿O es una continuidad De un proyecto Que es el proyecto Oligárquico de Argentina Que en este caso Le vino bien Un demente como este? A ver Si hay continuidad Cuando uno Lee ciertos momentos De nuestra historia No tan lejana Cuando piensa En la dictadura Piensa en el proyecto Económico De Martínez E.O.S. O cuando uno Piensa en el Transvestismo De Menem Y su transformación En el gran ejecutor De las políticas neoliberales De los años 90 O si uno piensa En los cuatro años Terribles y desastrosos Del gobierno De Mauricio Macri Sin duda Ahí hay un hilo De continuidad Pero a su vez También hay Como en todas las cosas Novedades Originalidad Consecuencias propias De la época Que estamos viviendo Y no necesariamente Vinculadas A lo que sucedió 40 años atrás O un poco más Eso no quiere decir Que no hubiera filiaciones Que la filiación Del ultraliberalismo Del conservadurismo Delismo reaccionario Del giro oligárquico En la historia argentina Etcétera 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 Pero no cabe duda Que Vilei Lo que él expresa Está en consonancia Con algo que estaba pasando En la época Y que no solamente Abarca a la Argentina Sino que Tiene sus Repetidoras En otros países Tanto de nuestro continente Como por ejemplo De Europa Vilei acaba de estar En España Todos sabemos Lo que sucedió allí Fue a una reunión Organizada Por Vox Que es la ultraderecha Española Y los participantes De esa reunión Vinieron justamente De todos aquellos Exponentes De las derechas Radicalizadas Neofascistas De Italia Francia De Hungría De Chile Es decir Vilei Está dentro De una Novedad En un punto Que tiene un Lejano 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 Antecedente En lo que fueron Los fascismos Los años 20 O 30 Pero que hoy Tiene su propia Especificidad Y su propia lógica Y en la Argentina Produce una combinación Un tanto extraña Entre Ustra Liberalismo Como lo llamas Anarcocapitalismo Y un reaccionarismo Conservador Terrible Junto con Milet Estuvo en España Este otro personaje Francisco Sánchez Si no me equivoco Secretario de Culto Secretario de Culto Nada más ni nada menos Que Secretario de Culto Que debería ser aquel Que es capaz De aceptar la diversidad Que esté abierto A las diversas concepciones Incluso de lo religioso Y nos encontramos Con un personaje Que reivindica a la España En 1492 De Torquemada De la Inquisición De la conquista salvaje Bestial y genocida En gran medida De América Entonces La verdad Hay que hablar Contra el divorcio Contra el matrimonio Igualitario Y contra La tercera Gran ley De la ampliación De derechos En Argentina Que es la ley De la decisión Libre Que las mujeres Tienen respecto A su propio cuerpo La ley de aborto Entonces Ahí está todo Está Milet Con su Ultraliberalismo Con un ajuste salvaje Con una destrucción De la soberanía Y de la industrialización Argentina Y por otro lado Junto con él Un personaje De su gobierno Que expresa ideas Que vienen De la noche De los tiempos Que uno ya no pensaba Volver a escuchar Y sin embargo Alguien puede Hacer la reivindicación Nada más Ni nada menos Que del ultracatolicismo Salvaje De 1492 Todo eso Nos muestra Que algo raro Está sucediendo No es lineal La explicación Después Los insultos Brutales Desde Milet Hacia Hacia El presidente De España Hacia su esposa Un país Con el que hay Relaciones Que son Históricas De intercambio De amistad De lengua De conflictos También Seguramente Pero que De ninguna manera Puede Expresarse Bajo la lógica Brutal El insulto Más Eso es Como el que se expresa Sin reutilizarse En Milet Que lleva A que España Retire A su embajadora De la Argentina Y que se abra Una instancia Muy complicada Y un gobierno Que me parece Un gobierno Sonámbulo La canciller Diciendo que Este es un problema Menor Algo nunca visto En democracia Jamás se retiró Un embajador De un país Tan próximo A la Argentina Como es lo que Acaba de suceder Con España Y mientras tanto La fiesta Que se le va Aguar Pero a la que Le quiere sacar Alguna instancia Que es la del 25 de mayo No va a poder presentar Obviamente Ningún pacto Pero también Lo que estamos viendo En el Congreso Que son las agachadas De una oposición Dialoguista Entre comillas Que está dispuesta A que le den la escupidera Y votarle Absolutamente todo Entonces estamos Evidentemente Transistando un momento Muy especial Muy preocupante De la vida Social Económica Cultural Política Y democrática Argentina ¿No? Claro Porque inmediatamente La pregunta que surge De acuerdo a Tus manifestaciones Ricardo Ford Ricardo Ford Ricardo Ford Te imaginás Si hubiese sido Ricardo Ford ¿No? Dios mío Este Decí una cosa Richard ¿Por qué naturalizamos Todo esto Como sociedad? ¿Por qué la clase Política Naturaliza Esto Y no reacciona Frente a Tamaña Tamaña Desproporción Tamaña Con el presidente Del gobierno Espanol Acusar A su mujer De corrupta Sin ninguna prueba Sin causa Alguna Sin nada ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad Naturaliza Y hasta Legitima Esto Esto es lo que No termino De entender Porque en otro tiempo De estos 40 años De democracia Recuperada Hubiese sido Un escándalo ¿No? A ver Lo naturaliza Una parte Importante De la sociedad Una parte No menor De la sociedad Pues hay toda Otra parte De la sociedad De la cual Nosotros Somos Somos una parte Sin dudas Que no lo naturaliza Que está Entreazorada Espantada Que está reaccionando Pero también Está asimilando Lo que fue Una derrota Muy profunda Una derrota electoral Que no esperábamos ¿No? En ese sentido Y hay que Reponerse De lo que eso Significó Y hay que pensar En profundidad ¿Por qué? ¿Por qué fue Esa Esa derrota? ¿No? Entonces yo diría La naturalización Está más vinculada A que pasó Demasiado poco tiempo El impacto Es muy duro Muy profundo Las consecuencias En la vida Económica Social En las instituciones En la cultura Son enormes Pero también Ha habido reacciones Y seguirá habiendo Reacciones Que no sucedían En otros momentos De nuestra democracia Con tanta rapidez Es decir A tan poco tiempo Ha asumido Un nuevo gobierno Con una legitimación De 55% Una trompada Que nos pegó De frente Y que hay que Reponerse Y a eso Hay que agregarle Una realidad De la oposición Cuando digo ya La oposición No hablo De los que no son Oposición Sino que son Casi socios Del personaje Aunque se dejen Humillar Sino de lo que sería Unión por la paz Que es el peronismo Que es el peronismo Que está teniendo Problemas internos Diferencias Discutas Sorapadas Que también Tiene que revisar Su propia historia Reciente Para constituirse Efectivamente En lo que debe ser Que es una fuerza De oposición Que tenga la potencia Suficiente Como para Ir hacia La reconstrucción Y la recuperación De la vida Para todos los argentinos Y argentinas ¿No? Claro Vos viste que hay Muchas imágenes De la actualidad Que se nos parecen Mucho A quienes vivimos Aquel 2001 A ese tiempo ¿No? Y allí hubo Una crisis De representación Muy clara Muy grande Que obligó A la ciudadanía A salir a las calles Y da la sensación Que aquí está pasando Lo mismo Que aquí la clase política No está a la altura De las circunstancias Cuando hablo de clase política Hablo de quienes Tienen representación Senado Disputados Gobernaciones Intendencias Y que va a pasar Lo mismo Vamos a volver A repetir La misma experiencia Que ya sabemos Cómo termina La gente en la calle Indudablemente Los guste o no Va a haber derramamiento De sangre No sé ¿Qué opinas vos? Mirá La verdad que El costo Social Del ajuste Que está Relevando adelante El gobierno Milay Es espantoso Es espantoso Lo vemos cotidianamente El aumento Comunal Del precio Del precio De los alimentos De los servicios De la energía La crisis Que va a llevar A una situación Muy ardua Y en algunos casos Terminal De las pequeñas Y medianas Industrias Y comercios Está claro Que estamos Como bailando En el Titanic De algún modo Uno no sabe Cuándo sucederá Hay señales Lo que está pasando Ahora en Misiones La protesta policial Más los docentes Más el personal De sanidad Y otros Que se van Incorporando Están mostrando Que Cuidado Que hay Un fofo descendido Cerca de la mecha Y el gobierno No hace nada Para paliar La situación O sea No construye Ningún mecanismo Como para decir Bueno Hemos ido demasiado lejos Vamos a frenar un poco Apenas Si se hacen distraídos Con el aumento Ahora De 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 la energía Del gas Lo demora un poquito Para que el impacto Sobre la inflación No sea Muy pesado Y que puedan Esgrimir que la inflación Está bajando Etcétera Etcétera Pero no hay Un Digamos La repetición En la historia Es relativa Siempre Cada momento Elige sus propias Formas Asume su propio Carácter ¿No? No sé si En 2001 Es exactamente En el escenario En el que nos vamos A mover inmediatamente Quizás sí Quizás no Quizás este tiempo Tenga otras características Pero sí es cierto Lo que vos decís Hay una profunda crisis De represión Política Si alguien como Mirai Se convierte en presidente De un país como el nuestro Es porque se ha roto Algo muy Muy duramente En la vida democrática Para que un personaje De esta calamidad Que insulta A Troche y Moche Que es Es expresión De lo más brutal Y eso es Sea presidente De nuestro país Se está poniendo En evidencia Que hay algo Muy oscuro En el interior De esta sociedad Mirai Es espejo También de una parte De esta sociedad Mirai No es alguien Anclado Por eso tiene El apoyo que tiene Por eso tiene todavía Índices Que uno diría ¿Cómo es posible Que casi la mitad De esta sociedad Siga sosteniendo Un personaje Y una rufla Como la que los rodea? Bueno La pregunta No tiene una respuesta Lineal Lo que sí tiene Es una urgencia La urgencia Que está de nuestro lado De construir Y de reconstruir Las formas De alternativa De superación De este momento Tan duro Y oscuro De nuestra vida Compartida Digo Este es un punto También fundamental Es necesario Reconstruir Los espacios Territoriales Las formas De organización También hacerse cargo De los errores Cometidos Aquello que se hizo Que se hizo mal O se dejó de hacer Bueno Pero hoy Lo urgente Es enfrentarse A esta especie De monstruo Destructivo Que hoy Está gobernando Al país Y que está llevando A la Argentina A una situación Muy Muy paradojal ¿No? En todo sentido En todo sentido Bueno Ahí estamos Claro Y vos viste que muchas veces Se señala Lo decías en el transcurso De la charla Como que El 50% Si es que Los encuestadores Están en lo cierto El 50% Apoyaría A este presidente El 50% Estaría en contra Pareciera que Ese 50% Tiene más valor Que el otro 50% ¿No? Y yo Lo que me pregunto Es como Desde este lado Interpelamos A la otra parte De la sociedad Que todavía Está esperanzada De que esto Vaya a funcionar ¿No? Porque También es cierto Que Nadie se puede Hacer la víctima Yo creo que Hay también Una corresponsabilidad De quien votó Por supuesto En lo que está pasando Por supuesto Yo soy de los que No subestiman En absoluto La decisión Del voto De una parte mayoritaria De la sociedad argentina Que eligió La autodestrucción Porque Algo hay que reconocerle A mi ley Le dijo a la sociedad Lo que iba a hacer Y lo hizo De la forma Más salvaje Y hasta habló De venta de órganos Y de niños Y No dejó nada Por decir Y por señalar Y habló De la motosierra Y dijo Cómo la iba a utilizar Si Algunos se confundieron Vamos a ponerlo Entre comillas Porque creyeron Que la casta Era La casta política Y descubren Azorados Que en realidad El concepto de casta Abarca A gran parte De la sociedad argentina Sobre todo Los que viven En un salario O en trabajo Sea formal o informal Pero también están Aquellos que son dueños De la guita Que son socios De mi ley Que lo acompañan Lo apoyan Lo vitorean Y se divierten Incluso con mi ley No perdamos de vista eso Así como el fascismo histórico Requirió del apoyo De la gran burguesía Alemana E italiana Para consolidarse En el poder Bueno Hoy mi ley Tiene Sus líneas terminales En los Roca En los Alperín En una cantidad De personajes Que son el poder económico Y mediático Yo leía hoy Algunos de los Grandes diarios Clarín Por ejemplo Es interesante ver Cómo En realidad Trataban de Responsabilizar Básicamente Al gobierno español Y a Sánchez De todo este conflicto La nación Periódico Un poquito menos Con una nota Muy dura De Pani Donde señalaba Algunos de los Puntos centrales De la locura Discursiva De mi ley Pero todavía Cuando uno Ve Por dónde Están Yendo Los grandes medios De comunicación Hay Frente a lo que es Mi ley Una especie De Aceptación Entonces Entonces creo que Las sociedades No son homogéneas La sociedad Argentina Está rota Rota Está claro Eso Hay un sector Que hace mucho tiempo Proyecta Sobre el otro El odio Y la idea De la aniquilación Acordate Cuando Patricia Bullrich Hoy ministro De seguridad De mi ley Decía que el kirchnerismo Había que aniquilarlo Y mi ley En sus raptos De Cosa loca Dice que En realidad El gobierno español Actúa en función De un maquiavérico plan Construido por el kirchnerismo Claro Y ni siquiera Aparece una carcajada De 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 Medio Comunicación Para decir A ver Muchachos De que están hablando De que están hablando La España De la comunidad europea La La España Que tiene poco y nada que ver Con lo que Fue el kirchnerismo Más bien Lo contrario Que sería un paisito Que actúa En función De los planes Oscuros Y maquiavéricos No sé De Cristina Kirchner O de Alberto Fernández Lo dice Lo dice En una entrevista Y el periodista Que lo escucha Ni siquiera Pone un gesto De asoramiento Hay algo Hay algo Hay algo Bizarro En todo esto En esta altura Pero el problema Que lo bizarro Tiene consecuencias Horribles Dolorosas De sufrimiento Porque lo que está pasando Es que hay una parte Importantísima De esta sociedad Que está sufriendo Que le está pasando Horriblemente mal Totalmente Y de eso Hay que hacerse cargo También Bueno ¿Sos optimista En el sentido De lo que siempre Se plantea El optimismo De la voluntad Y el pesimismo Del intelectual Sería un poco así? Mira Uno tiene siempre Que pensar Primero Vivimos Dentro De la esfera De la historia Y en la esfera De la historia Nada es eterno Dura más Dura menos Pero todos aquellos Que apiraron A la eternidad Se convirtieron En notas a pie De página De los libros De historia Seguramente Estoy convencido Creo que hay Reservas potentes En una parte Significativa Del pueblo Del pueblo argentino Como para Salir a defenderse Salir a resistir Y si es necesario Salir a insubordinarse Contra un gobierno Destructivo Más tarde Más temprano Ojalá que sea Más temprano Que tarde Pero eso Yo veo Algunas notas La movilización Del 23 de abril Creo que fue Una movilización Histórica De confluencias Hay que saber Mirarla Y bueno Y estar a la expectativa La realidad A veces resuelve Lo que las palabras O las ideas O las teorías No alcanzan Todavía a pensar La realidad Te acelera Muchas veces Los tiempos Bueno Esperemos saber Hasta donde llega La aceleración De nuestra propia realidad Tanto en una situación Tan oscura Como la que estamos viviendo Muchísimas gracias Como siempre Ricardo Foster El placer de siempre Y no va a faltar Oportunidad Para volver a charlar ¿Te parece? Dale, dale Un abrazo grande Un abrazo grande Ricardo Foster Charlando con nosotros Un poco Haciendo el análisis Sociológico De la hora De una hora Que nos plantea Desafíos Para el campo Nacional y popular Muchos desafíos En este momento No sé por dónde Empezar a contarles Lo que está pasando El dólar Pico en punta Dólar blue 1220 1225 Ahora 1225 Para un gobierno Que decía Hace 10 días En imitación Del presidente A Melconian Que no había Trazo cambiario Que bla 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 Que bla bla Blue Bueno, el blue Pico el blue Emisiones Sigue el conflicto No solo sigue El conflicto Y escala El mismo Sino que además Ya hay otras provincias Que están a punto De sumarse Corrientes Se habla de corrientes Se habla de Entre Ríos Las provincias De la Mesopotamia Muy afectadas También Por Un Este Una economía Y un comercio Que indudablemente Al ya no venir Ni los uruguayos Ni los brasileños Ni los paraguayos Para este lado De la frontera Evidentemente Se está cayendo A pedazos La economía De esas provincias Pero vamos a charlar Con Paco Durañona Este El senador Provincial Creo que ya Mandato cumplido Pero Hombre Que conoce muy bien El terreno De la provincia De Buenos Aires Para ver Que está viendo Él ¿Cómo te va? Paco Soy Javier Vicente ¿Qué decís? Buenas tardes ¿Qué tal Javier? Buenas tardes ¿Cómo andás? Bien Aquí Preocupado ¿No? ¿Qué estás visualizando? Respecto de la situación social Porque da la sensación De que se está agravando A pasos acelerados Paco Sí, sí Creo que no hace falta Hacer Mucho Mucho análisis ¿No? Está Está a la vista Principalmente Los números Que son unánimes Desde El INDEC Las distintas cámaras Las consultoras Y propios referentes Cercanos al gobierno Reconocen que Que esta Esta política libertaria Está generando Un impacto Totalmente violento En la vida De todos los sectores De los argentinos Ahora Esto Creo que Ya he sabido Que no hay ninguna novedad Lo que Lo que llama poderosamente La atención Es que aún Con esa situación Mantenga Niveles de apoyo De respaldo Y aún Más ¿No? Pareciera O hay Algunos Alguna información Que estaría mostrando Que hasta Hasta creció un poco Entonces Ahí es donde me parece Que 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 Los que estamos En la oposición O los que Tratamos de Observar E interpretar La realidad Tenemos que sacar Algunas conclusiones Tenemos que sacar Conclusiones Que ¿Cuáles serían Paco Para vos ¿Qué Qué es lo que Está viendo Y sobre todo Cuál debería ser El rol De la clase Política Porque Me temo Que nos pase Lo mismo Que nos pasó En el 2001 Que hubo Una gran crisis De representación Tuvo que salir El pueblo A las calles Y cuando el pueblo Sale a las calles Ya sabemos Que lamentablemente Hay derramamiento De sangre Bueno Lamentablemente Estamos En En una situación Muy similar En cuanto a la falta De representatividad De los De los distintos Sectores políticos Evidentemente Millet Ha logrado Interpretar Y representar El sentir Emocional Principalmente De gran parte De la sociedad Y pareciera Que eso es Aún más fuerte Que los efectos Nocivos Que genera Aún Dentro de una Gran porción De aquellos Que lo siguen Apoyando Entonces Yo preferiría No poner Tanto la lupa En 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 Millet Y su gobierno Que insisto Ya está claro Se sabe Y es muy fácil Que Utilicemos el tiempo En En hablar de él En vez de hablar De nosotros Porque La La consecuencia De haber llegado Hasta acá Tiene que ver Absolutamente Con El fracaso Y la frustración De la sociedad Respecto Del gobierno Del frente De todos En estos últimos Cuatro años Que no resolvió Nada De lo que fue El gobierno De Macri Los cuatro años Anteriores Y más de una década En la Argentina Que no crecemos Que no se genera Nuevo empleo Así que Sube y baja ¿No? Empleo nuevo Que aumente Considerablemente La formalidad De los Trabajadores Eso No ha existido No ha habido Ningún Cambio En metodología Ni en los actores Ni en lo discursivo Ni en la estética Ni en nada Respecto Del Peronismo Y Nuestra fuerza Política Nos quedamos Discutiendo Internas Nombres Siempre Alrededor Del Conurbano Sin poder Salir A A Construir Una Alternativa Que sea Mucho más De cercanía Integral Que incluya El interior Que vuelva A poner la lupa Sobre Sobre el federalismo Sobre los territorios Sobre la vasta Argentina que tenemos Un programa Claro de gobierno En ese sentido ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos para En una década Resolver Cuestiones que Ya deberían haber Estado resueltas Hace tiempo Como por ejemplo 100% De agua y cloaca Gasificación Problemas de acceso A la vivienda Conectividad Transporte Bueno Nos pasó la factura A la sociedad Lo que pasa ¿Cuál debería ser La actitud Ahora? Porque Nos podemos Quedar En la autocrítica Y a mí me parece Muy sano Que sea así Sin embargo En este momento Se están llevando Al país Y al pueblo Por delante Y por lo tanto ¿Qué hacemos Frente a ello? ¿Y qué hace Esta clase política Que dice Representar Al campo Nacional Y popular Paco? Sí Son dos acciones La primera No hablo de autocrítica Porque también Me parece Que está bastante Bastante claro Y Y Y hay conciencia De eso Lo que no se ve Es que haya habido Un cambio En 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 la metodología Y en Y en los actores Vuelvo a insistir Que demuestre Que efectivamente Hubo una autocrítica Y a partir de ahí Se sacaron conclusiones Pareciera que seguimos Insistiendo Con 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 las mismas Fórmulas De todas maneras No hablo de Quedarnos en autocrítica Sino En Justamente Generar Las condiciones Los espacios Necesarios Para Para empezar A trabajar Y que nos vean Trabajando Y discutiendo Sobre cuestiones De fondo Para Para ir Generando una alternativa Que pueda volver A A enamorar Eso Hoy No existe Hoy Lo único que existe De nuestro lado Es insistir Con las Viejas Fórmulas Que nos han traído Hasta acá Con lo cual Es muy difícil Que alguien pueda creer Que hemos hecho La autocrítica Y por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Hay Legisladores Que fueron Puestos En En los lugares De De representantes En el senado De la nación En la cámara De diputados De la nación En la legislatura bonaerense Y en otras Legislaturas Que Que lo han Decidido Las personas Que Que mayor relevancia Tienen dentro De nuestra fuerza Política Que tienen Que cumplir Acabadamente Con el rol Para el cual Están ahí Que es Evitar Que se siga Avanzando Con Legislación Que Hace daño Que pone En serio Riesgo La soberanía Que Cae El peso De De los impuestos Sobre el sector Trabajador Y los libera A las grandes Fortunas O Al Método Extractivista Internacional Bueno Para eso Están los Legisladores ¿No? Habrá que ver Cómo Cómo Se va desarrollando Ese rol En la Constructura Pero No alcanza Solamente Con eso Sino que Al mismo tiempo También tiene que haber Una Disrupción Dentro de nuestra Fuerza política Que hoy Está muy lejos De que Verdaderamente Pueda vislumbrarse Algo parecido Bueno Siempre En ese sentido Vos fuiste muy crítico De Lo que se Denomina La Conurbanización Del Peronismo La falta De sintonía Con el interior De la provincia De Buenos Aires El otro día Estuviste con Cristina Le llevaste el plan Arraigo ¿No es cierto? Sí Efectivamente Le acerqué El libro Que Es un compendio De distintos Referentes De distintos sectores De distintas áreas Que todas son Fundamentales Justamente En Esta idea De promover El arraigo Que es Lo que nosotros Consideramos El federalismo Necesario Para el siglo XXI Para una Argentina Que es La octava Superficie Territorial Del planeta Donde Los alimentos La energía Y la riqueza Están en el interior Y lejos de estar Aprovechándola Para agregarle valor Generar Empleo Y desarrollo En el país Estamos despoblando El país Estamos desarraigando Al interior Cada vez hay menos Población en el interior Que se acumula En 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 el conurbano En el área metropolitana En una Argentina Porteño Céntrica Que ha fracasado Y el peronismo Viene Viene Fomentando La idea De ganar Elecciones A partir De una Diferencia Amplia En la tercera Sección electoral Que justifique Un triunfo A nivel Nacional Y así No se puede Gobernar Un país Ni tampoco Se puede Pensar Un país Ni se puede Planificar Y esto Se ha ido Consolidando Con el tiempo Y nosotros En el movimiento Arraigo Si Como vos bien Decís Somos muy críticos De eso Lo hemos sido Y vamos A seguir Insistiendo Que el rumbo Es otro Completamente Diferente Que vuelva A poner Al peronismo Dentro de lo que fue En sus orígenes Un movimiento Nacional Federal Con basamento En los territorios Que integra Las provincias La idea De la comunidad Organizada Y planificar Nuestra ubicación En la región Geopolítica Y Obviamente Las condiciones Logísticas De transporte Y de repoblar La Argentina Que verdaderamente Nos ponga A la altura Del siglo XXI Estar en el mundo Como ahora se ha puesto De moda decir No es que un loco Vaya a decir barbaridades Por ahí Tampoco es Sacarse fotos Con Dirigentes Del G20 Si no es que Tus condiciones De Inversión pública Y planificación De tu país Tengan que ver Justamente Con un país Moderno Que garantice Soberanía Que agregue Valor a la riqueza Que genere Exportaciones Y que garantice Calidad de vida A todos los argentinos Por igual Y Cristina ¿Coincidió en esa Mirada contigo? ¿Qué es lo que charlaron? Bueno No 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 tuvimos Tampoco El tiempo suficiente Como para Ver si Efectivamente Coincidimos en todo A mi me parece Que Cristina Y Néstor Han sido La El ejemplo Más claro De 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 la importancia Que tiene El interior Cuando Logra Ocupar El El gobierno Nacional ¿No? Tongamos en cuenta Que La primera vez En la historia El único presidente De la historia Argentina Constitucional Elegido Por el pueblo Que fue Intendente Es Néstor Kirchner Y no fue Intendente El conurbano Fue intendente De un municipio Del interior Profundo Y luego fue Gobernador De una provincia Del interior Profundo Sabía perfectamente Lo que significa El desarraigo Lo que significa Que el gobierno Central Te dé la espalda Las asimetrías Entre Ciudad de Buenos Aires La riqueza Por habitante Y lo que sucede En el interior Y por eso Fue tan Exitoso Su mandato Y creo que eso Duró Hasta que Nos quedamos Sin ideas Y nos enamoramos De los instrumentos De políticas sociales Como la AUH Que por cierto Fueron exitosísimas Pero no pudimos Hacer El segundo paso El tercer paso Fundamentales Para Insertarnos Definitivamente En el siglo XXI Bueno Esto es para discutirlo Fuerte Con Con todos Los referentes Y actores Del peronismo Y también De otros espacios Como venimos haciendo Nosotros le fuimos A entregar el libro A Facundo Manes Forman parte De la obra Diputada nacional Del radicalismo Como Dania Tabela O Sanitaristas Como Carlos Regasoni Que estuvieron En otros gobiernos Que fue funcionario Del gobierno No de Macri Pero que Compartimos La importancia Del arraigo Y del federalismo Bueno Me parece que es momento De debatir fuerte Todos estos temas Y empezar a planificar Otra Argentina Si es que creemos Que existen Las posibilidades Para revertir Esta situación dramática Que no No fue generada Por mi ley Hay una enorme Responsabilidad De nuestro De nuestro lado En haber llegado A este lugar Claro Bueno Parecila que el campo El llamado campo Así entre comillas ¿No? Porque es tan diverso El campo Sobre todo En su esquema productivo Tampoco están muy de acuerdo Con este modelo económico Que se está desarrollando ahora ¿No? No liquidan Están pidiendo Una devaluación ¿Qué estás viendo Al respecto? Es que Primero Una definición Para mí Fundamental El interior No es el campo En el interior Hay muchísimo más Que el campo Eso como Primer concepto Fundamental El segundo El campo No es solamente La mesa de enlace O las organizaciones Rurales Que más Conocemos Por el ruido Que hacen Frente a distintas Situaciones Por más que considero Absolutamente Legítimas Sus posiciones En defensa De sus intereses Es perfectamente Legítimo Y no se le puede Exigir Otra Mirada Porque su objetivo Es representar A su rubro Y a su gremio Y lo hacen bien Por más que No estemos de acuerdo En algunas cuestiones Ahora Esas organizaciones De primera línea No representan Al cien por ciento Del campo Ni representan Al cien por ciento Del interior Y por último Lo que le pasa A estas representaciones Gremiales De primera línea Del sector agropecuario Es que cuando Gobierna El peronismo Que en general Es cuando mejor Les va Obviamente Que no van a aplaudir Porque hay una cultura Antiperonista Muy fuerte Que aún Siendo En favor En favor De sus intereses Pongan palos En la rueda Y cuando gobiernan Estilos culturales Que se parecen más A ellos Obviamente Ahí aparece La defensa Del gremio De los intereses Más genuinos Como está haciendo ahora Y por supuesto Permite ver Y a todos nosotros Nos permite Una vez más Comprobar Que siempre ha sido El peronismo Quien ha generado Las mejores condiciones Incluso para el sector Agropecuario Representado por la sociedad rural Por más que El antiperonismo Pueda más Entonces Esto también Son cuestiones Que hay que Que hay que Incorporar Y para nosotros Entender que no debe ser Una discusión Político-cultural La nuestra Sino comprender Que cuando la sociedad rural Viene a plantear Defender sus Intereses Nosotros no tenemos Que enfrentarnos Cultural y políticamente Con todo el interior Y con todo el campo Ni siquiera tenemos que Enfrentar con la mesa De enlace Hay que discutir Sobre intereses Gobernar Y saber que el Estado Está para Justamente equilibrar Esa puja De intereses Sin dramatizar Bueno También creo que Tienen que ser Aprendizajes Para ambas partes ¿No? Claro La última Paco Duraniona Y agradeciéndote La charla La crisis económica Y social Que estamos viviendo Aquí En la capital En el conurbano ¿También se está reflejando Allí en el interior De la provincia? ¿La situación es muy difícil También para las familias Allí? Sí, por supuesto Mucho más Ah, mucho más Fijate La decisión Que acaban de tomar De aumentar Los subsidios Para el AMBA Para el transporte En el AMBA Y eliminar Para el transporte En el interior Cuando las distancias Son mucho más largas Y Y la Y la La competencia No existe Acá en San Antonio de Areco Para Para trasladarse De las localidades rurales A la cabecera del partido Que es San Antonio de Areco Donde muchos jóvenes Vienen a estudiar A la universidad O a la escuela técnica O a hacer Cualquier otra Otra gestión O trámite O lo que necesiten Hay un solo transporte Un solo Un solo Medio Que 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 necesita Absolutamente Del subsidio Del Estado Para poder Funcionar No es que hay un mercado Acá Latente Para Para cubrir Esa Esa demanda En el interior No va a venir nadie A ofrecer El servicio De fibra óptica Si no es La empresa Estatal ARSAC O las cooperativas Acá La distribución La distribución De la energía La realizan cooperativas Conformadas por vecinos O sea El Estado ausente El Estado ausente Allí Está más ausente Todavía Podríamos decir Es que Es que En el interior No existe La ausencia del Estado No hay forma De reemplazarla Porque no hay mercado No hay interés No hay rentabilidad Para que el mercado Venga A interesarse ¿Quién va a ser Los puentes necesarios Para evitar las inundaciones En San Antonio de Areco? ¿Quién va a ser La planta de tratamiento Para contrarian Los residuos cloacales? ¿Quién va a ser Los pozos Para garantizar Agua potable Y corriente A todos los habitantes De San Antonio de Areco? Bueno Por supuesto Que se siente Muchísimo más fuerte Ahora Lo que Bueno La gente votó Otra cosa En San Antonio de Areco La gente votó La ausencia del Estado ¿No? Y ahora se están agarrando La cabeza Está bien Pero Eso Tiene que ver Con Con los errores Nuestros En Generar La cercanía Necesaria No solamente Para 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 el despliegue De De la presencia Del Estado En cada territorio Que realmente Fue impactante Incluso En los cuatro años De Alberto Fernández O más todavía Que en otros Que en otros años Pero aún así La sociedad Encontró Desánimo Y frustración Sobre el final Del gobierno Porque No alcanza Con Llevar Obras Como se dice Ahora La sociedad Maduró No garpan Las obras Públicas No es que Con un asfalto Se resuelven Todos los problemas De la sociedad Nosotros no pudimos Resolver El problema De la inflación Y por más Que hagas una planta De tratamiento O hagas el puente Para evitar Las inundaciones Si decís Que vas a iniciar Una guerra Contra la inflación Y el gobierno Termina Con más de 200% De inflación En el año Y por supuesto Que la gente Se va a sentir Frustrada Y con mucha Bronca Y va a agarrar Lo primero Que venga a la mano Bueno Esto lo tenemos Que revertir Con un plan Integral Y sabiendo Que la sociedad Argentina Es mucho más Exigente Que en el 2001 Y que no alcanza Ya con 10 medidas De política social Claro Bueno Bueno Pero ahora Se han quedado Sin el pan Y sin la torta Paco Se han quedado Sin la obra Y se han quedado Con una inflación Monumentada Pero ahí tenés Dos opciones Mirar Mirar de frente A la sociedad Salir yo ahora A la calle A hablar con Los vecinos Del barrio mío O con los comerciantes Mirándole a los ojos Y decirle eso Y que por ahí Me coma un bife Si le digo Ah te quedaste Sin el pan Y sin la torta Porque a nadie Le va a gustar Reconocer Que se volvió A equivocar ¿No? Entonces Tal vez Es mejor decir Vinemos para adelante Vamos a construir Incorporando Todo aquello Que evidentemente Nosotros no pudimos Resolver Y que forma parte De la demanda De ustedes Tratemos de Incluir En esa agenda Todos los temas Y construirla en conjunto Bueno De a poquito Desde abajo Volver a empezar Ahora Si vamos a hacer Actos en el conurbano Con banderas A los gritos Me parece que vamos A seguir cometiendo El mismo error Paco Como siempre Un placer charlar contigo Muchísimas gracias No Al contrario El placer es mío Un abrazo grande Un abrazo grande Paco Duraniona Interesante Como siempre La charla Con este referente Del interior Bonaerense Un poco analizando La situación social El por qué Se ha llegado hasta aquí Cuáles son Las responsabilidades Están bien De la clase política Que dice Representar El campo nacional Y popular El dólar Sigue aumentando 1.230 1.230 ¿Quién paga más? Y bueno Este el campo Cuando quiere Cuando el campo Quiere que se devalúe Tardo o temprano Se devalúa La Argentina Olvídense El campo va a encontrar El campo va a encontrar La manera De ejecutar Sus propósitos Se llame Mi ley Se llame Como se llame El que está enfrente ¿No? Cuando hablamos De Cuando el campo Se dice Queremos devalación Pimba La devalación Parece que llega Este Vamos a charlar Con Gerardo Pizzarello Él es Él está En Cataluña Es Creo Si no me equivoco Es Disputado Allí En 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 La asamblea De representantes De De Justamente Del Del Partido Que En su momento Tuvo a Ada Colau Como Alcalde de Barcelona ¿Cómo te va Gerardo? ¿Qué decís? Gracias por atendernos Javier Vicente Te habla ¿Qué decís? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos Bien, bien, bien Bueno ¿Qué nos podés decir De todo esto? ¿Y cuál es la mirada Desde España De lo que está Ocurriendo Con esta crisis Diplomática Podría ser una crisis Es una crisis Diplomática Tradicional O tiene Otras aristas Que la convierten En algo más Que en una crisis Diplomática Gerardo Bueno Es una crisis Diplomática Sí Porque España Acaba de retirar A la embajadora En Buenos Aires Es una crisis Diplomática Seria Porque se produce Como consecuencia De que Javier Milei Viene a España Es tratado como jefe de estado Y sin embargo Estando en España Desde fuera Desde Argentina Insulta Llama corrupta A la mujer Del presidente Del gobierno De Pedro Sánchez En una causa Totalmente falsa Impulsada por Un grupo De extrema derecha Entonces eso Es una crisis Diplomática Digamos Sin lugar a duda No es una novedad Porque Javier Milei Ya nos tiene acostumbrado A esto Insultó al presidente De Colombia Al presidente De Brasil Insultó al presidente De Chile Esperemos Esperemos simplemente Que esto no perjudique A la ciudadanía Del común A la gente común De Argentina De España Que siempre han tenido Una relación muy estrecha Claro Y el español De a pie Porque bueno Por supuesto que hay que distinguir No lo mismo El catalán Que el vasco Algunos piensan Que España es Madrid Y hasta el propio Milei lo pensó así Hasta el propio Milei lo pensó así Y se equivocó Para mí De medio a medio En ese sentido Ahora el español De pie Que piensa al respecto Yo te digo Cual es mi mirada Conociendo España Habiendo vivido allí Que un sudaca Les vaya A insultar Al presidente Del gobierno español Ya desde el vamos Les parece una barbaridad ¿No es cierto? Bueno Hay de todo No se olviden Que quienes invitaron A Milei aquí Son los señoritos De Vox Franquistas Todos Reivindicadores De la dictadura De Franco Una dictadura Que duró 40 años Con más de un millón De muertos ¿No? Una de las que más gente Tiene todavía Enterrada En las cunetas Por lo tanto Más larga Y más dura Incluso que la dictadura De Videla En Argentina Que fue terrible Esos son los que invitan A Milei Y Milei viene Y asiste a una cumbre De la ultraderecha Mundial Donde hay representantes Del trampismo De Estados Unidos Donde Está José Kast Un pinochetista Reconocido En Chile Interviene por video Giorgia Meloni Primera ministra En Italia Reivindicadora De Mussolini Es decir Aquí estamos Frente a una A una cosa seria ¿Qué piensa El común De la gente De a pie Como me preguntabas Ahora Sin duda Yo creo que Milei Más que ser argentino No Les parece un personaje Desquiciado Les parece un personaje Desquiciado Un personaje que viene Que insulta De manera sistemática Un personaje Además Que las cosas Que se escuchan Sobre él Aquí Bueno Son esos Que habla Con un perro suyo Muerto a través De una medium Que Que insulta Ataca los derechos De las mujeres Que como digo Reivindica La dictadura militar Y luego otra cosa Que me parece Que es importante La gente También tiene la impresión Mucha gente Que cuando El presidente Javier Milei Insulta Y grita De este modo También es para Distraer la atención También es para Intentar ocultar Los grandes fracasos De su gestión económica En estos cinco meses Donde todos los indicadores Digamos De la economía argentina Se desploman Se desploma La industrialización Cierran las pequeñas Y medianas empresas Se producen más despidos En el sector público En el sector privado Una caída brutal De los salarios Digamos Yo creo Que también Ese estilo Esa violencia verbal Lo que intenta Es encubrir Esa pésima gestión Y eso también Se nota desde aquí ¿No? Claro Por lo tanto Yo creo que En la gente de a pie La opinión Es bastante negativa Y creo que incluso Algunos empresarios Que aspiraban A hacer negocios Con Milei Algunos empresarios Vinculados Por ejemplo A José María Aznar Al expresidente Del Partido Popular Cuando escucharon A Milei Gritar de esa manera Estos días Insultar de esta manera Incluso esos Que pensaban Que con el régimen De incentivos De incentivos A las grandes Inversiones Iban a tener Un acceso A un pedazo Importante De la torta De la riqueza Nacional Argentina Incluso esos Empresarios Dijeron Uy cuidado Cuidado porque Estamos frente Un personaje Alguien imprevisible Alguien imprevisible Que para los negocios No es lo mejor Esto es algo interesante Lo que decís Gerardo Porque aquí en la Argentina Hoy por hoy Los medios Lo que están tratando De hacer Es como de Quitarle importancia Al tema Como que bueno Fue Este Un tema personal De Milei Con Pedro Sánchez Que esto Más tarde o más temprano Va a pasar Pero que no afecta A los negocios Y sin embargo Vos estás diciendo Otra cosa Aquí Aquí la situación Empieza a tener Un cariño institucional Grave Para España Y para la comunidad europea No es cierto Si si Es decir Yo creo que Bueno incluso Ya digo Políticos conservadores Por ejemplo Políticos conservadores europeos Desde la Comisión Europea Desde diferentes lugares Hubo una Una condena De las palabras De Milei Del tono de Milei Porque también Digamos Aceptar Que en el ámbito De las relaciones Internacionales Si se invita Un presidente A un país Ese presidente No observa Los mínimos Usos diplomáticos Y cuando llega A ese país Insulta Al presidente Anfitrión Claro Si todo eso vale El presidente Digamos Es muy complicado Por eso Por eso Por eso ya digo Incluso Empresarios Que querían Participar Yo diría En el saqueo De Argentina Directamente Hoy se alejaron De Milei No quiero pensar No quiero pensar En aquellos Que pretendían Hacer inversiones Que podrían haber sido Beneficiosas Para el pueblo argentino La Argentina Con Milei A la cabeza No es un país Confiable Ni para los empresarios Que querrían Hacer negocios De mala manera Ni tampoco Para los que querrían Hacer inversiones Que Argentina Necesita Entonces a mí Me parece Que eso Es digamos Problemático Milei Es un personaje Que insulta No solamente A sus opositores De izquierdas O progresistas O nacional populares Llamémosle Como queramos Acá te digo algo Insulta a Davos Se peleó con cabalos Ya pelearte con cabalos Por eso El balcumbre de Davos Y les dice a los de Davos Que son socialistas Comunistas peligrosos Es decir Si Milei dice eso Con unos pocos meses En el gobierno ¿Qué va a ocurrir De aquí a un año? ¿Qué va a ocurrir De aquí de un año? ¿Qué va a ocurrir Cuando quiera volver A España? Él está amenazando Que el 21 de junio Va a España ¿Vos qué crees Que va a pasar? ¿Que el gobierno Lo va a dejar Entrar a España? Yo creo que Si esta crisis diplomática No se resuelve De buena manera El trato no va a ser Evidentemente el mismo El trato no va a ser Evidentemente el mismo Él está poniendo En peligro eso Y ya digo Eso va más allá De lo estrictamente Ideológico Eso pone en peligro A la economía argentina Pone en peligro Quienes invierten En la Argentina Pone en peligro A la ciudadanía argentina Imaginémonos que Por un conflicto Diplomático absurdo De estas características Se acaban generando Restricciones O se acaban generando Una situación De inseguridad Para muchísima gente Argentina Que vive en España En este momento O sea sería Sería dramático Yo creo que mi ley Juega con fuego En todo esto Yo sinceramente Espero que Que esta Crisis diplomática Baje de tono A mí me parece Que igual Que el ministro Del partido socialista Que hizo unas declaraciones Desafortunadas También sobre mi ley Y pidió disculpas Con más razón El gobierno argentino Tendría que Tendría que disculparse Bueno También digo Que Digamos Esta visita Se produce Eso es importante Que los oyentes Lo sepan En el contexto De unas elecciones europeas Y todo el mundo Está Con el rabillo del ojo Pensando en esas elecciones También Me parece Que el presidente Pedro Sánchez Lo está haciendo Porque aquí Le vino bien Este gobierno Y bueno Sí El gobierno Y bueno También hay que decir Que por ejemplo El gobierno El gobierno De Netanyahu Envió a sus ministros A hacer críticas Durísimas Acusando al gobierno Español De ser cómplice De terrorismo Simplemente Porque había Denunciado Las masacres Que se estaban Produciendo En Gaza Y ahí no se generó Nhiun conflicto Diplomático Es decir El partido socialista También Elige a mi ley Como contrapunto Porque sabe Que eso Que mi ley Es un personaje Que goza De un rechazo Muy amplio Por parte De una parte Importante De la población Que creen Los derechos humanos En la democracia Y que el precio Que paga No es tan alto ¿No? Claro Bueno Vienen de ganar Las elecciones catalanas Nada más Ni nada menos ¿No? El partido socialista Unificado De Cataluña Que es parte Del partido socialista Obrero español Sí Exacto 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 Ahora hubo elecciones En Cataluña Y ahora son las elecciones Europeas Que van a redefinir No nos olvidemos También Que la visita De mi ley Es decir La invitación De Vox A mi ley No es una casualidad Es una invitación De la ultraderecha Española Neofranquista En un contexto De elecciones Europeas Invitan a mi ley Porque consideran Que mi ley Es la figura Emergente De la extrema derecha Mundial Más disruptiva Que es una figura Desafiante ¿No? A la ultraderecha Española le gusta La violencia verbal De mi ley La ultraderecha Española Le escribió Prácticamente El contenido Del comunicado Oficial De Argentina En la que repetía Las mismas mentiras Que Repite La ultraderecha Española Aquí Del mismo modo Que a la ultraderecha Ya digo Le resulta conveniente Bueno Yo creo que hay una tentación También Por parte del partido Socialista Después de las elecciones En Cataluña Pensar Que Si se produce Una confrontación Con mi ley Eso puede mejorar Sus posibilidades Yo no estoy de acuerdo Con eso Para mi Digamos No es bueno Que se produzca Esta confrontación En estos términos A mi de mi ley No me gustan Las formas No me gusta La violencia Con la que trata Sus adversarios Pero sobre todo No me gustan Las políticas Que le aplican No me gustan Los principios Que él defiende No me gusta El neotacherismo Que él defiende No me gusta La reivindicación De la dictadura Argentina Que él hace Y no me gusta Que venga Digamos Al Estado Español A reunirse Con unas Ultraderechas Que están Recuperando El discurso Neofascista De inicio De los años 20 En el siglo En el siglo pasado Y eso Me parece a mi Que es muy peligroso Gracias Gerardo Pizzarello Por esta comunicación Un abrazo grande Hasta la próxima Al contrario Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima Gerardo Pizzarello Diputado De las Cortes Catalanas Desde Barcelona Haciendo su análisis De este conflicto Diplomático Político En el que nos Ha instalado El presidente Argentino Bueno Nos vamos con el himno De España Porque yo tengo Doble nacionalidad Así que Si hay guerra Y que querés Que te diga Elijo el bando Elijo El bando De la bandera mora De la bandera mora Porque no me voy a poner Del lado De un país gobernado Por un demente ¿No? Que querés Que te diga Nos vamos La seguimos el jueves Gracias Martín Cho Y gracias a los oyentes Eh La seguimos el jueves Con más Operativo Clamor En la tarde De Radio Capón ¡Gracias! 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 En Caput A Diego Maradona Pasan cosas